Vengo a decirte Que me voy Y jamás nunca Me volverás a ver Si te casas Algún día Mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sal y agua se volvió Las promesas que me hiciste El viento se las llevó Y en la bruma Como espuma Nuestro amor se disolvió Y sal y agua Nuestro herido se volvió Y sal y agua Nuestro herido se volvió Y sal y agua Vengo a decirte Que me voy Y jamás nunca Me volverás a ver Si te casas Algún día Mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sal y agua se volvió Las promesas que me hiciste El viento se las llevó Y en la bruma Como espuma Nuestro amor se disolvió Y sal y agua Nuestro herido se volvió Y sal y agua Nuestro herido se volvió ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!